Para no poder tocar en el pendiente Fuiste tú quien robó mi alegría Fuiste tú quien mató 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 mi alegría ¡Gracias! Lo mejor Lo mejor es mi vida Te robaste de la mujer que era mía ¡Me cago! ¡Me cago! Escúchame Yo lo compreso Que no me creas Mas tú Que te Pagie Como Ila Sabe Subirte En ti Es un marido Que te vas Te lo vencú Te lo vias Divino Te robaste La mujer Que Era Mía Te robaste La mujer Que Era Mía Te robaste Te robaste Que Te voy Te robaste En Te robaste Gracias.